¿Cuánto comparte de ti en la red? Esto es identidad y reputación digital. Actualmente, por la gran inmediatez en la transformación de las modalidades, los formatos y los soportes comunicativos, es necesario tomar conciencia de la gran importancia de desarrollar estrategias para comunicarnos adecuadamente. El cuanto que es un aspecto que va a integrar tu identidad digital. Tu identidad digital implica saber qué recursos e información compartes públicamente y el valor que tienes. La imagen que proyectas no son solo tus datos personales, es también revelar aspectos de carácter, estilo de vida, aficiones, reconocimiento… Señalando que esta imagen no solo la creas tú, sino que también depende de la interacción con los demás y las acciones de los demás sobre ti. En este NUC queremos que utilices estrategias para seleccionar habilidades de comunicación, relación y colaboración adecuada a la gestión de la identidad digital de una forma responsable, segura y eficaz. ¿Comenzamos? Para eso te proponemos un primer paso. Hacer un recorrido por tus redes sociales y analizar interacciones propias y de tus seguidores. Una presentación dinámica te ayudará a explorar tu identidad digital. Fotos, comentarios, elementos compartidos, likes, menciones… ¿Qué datos proyectas en la red? ¿Cómo interactúas? ¿Qué dicen de ti los demás? Son claves conscientes e inconscientes que forman tu reputación digital. ¿Se te ocurren razones para comunicar e interactuar de una forma efectiva y correcta? A moverse por la red. Además, transformaremos la sabiduría popular a la nueva forma de actuar en digital. Dime cómo actúas en la red y te diré quién eres. Lo que los demás generan sobre ti también eres tú. Utilizaremos reflanes y juegos de lenguaje para recoger estrategias a tener en cuenta para generar seguridad. Una vez experimentado tú mismo cómo te comportas en Internet y analizadas estrategias a tener en cuenta para potenciar una reputación digital responsable, llegaremos al producto. Diseñar una dinámica de comunicación en digital para que luego puedas transmitir esta vivencia a tu vida diaria o a tu entorno profesional. Al finalizar el NUC podrás conseguir una insignia digital que evidenciará tu aprendizaje, el objetivo y la competencia desarrollada. Comunicación en digital supone tomar conciencia de los diferentes medios y su funcionamiento, aprender a sacar beneficios de las distintas formas de participación y colaboración en red. Para ello es importante identificar y usar comportamientos adecuados para proteger la información tanto propia como del resto de personas. Usaremos las redes sociales como herramienta y comunicación y dinamización para compartir ideas, aportaciones y publicaciones e interactuar con otros participantes. ¿Nos comunicamos en digital? Te esperamos en la plataforma del NUC del Inter, MOOC educalab.es. En Twitter con la etiqueta IT en red y en el grupo de Facebook.